Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Este voy a traer un mazo de nigromante bastante controlero y con un poco de combo, ¿no? El mazo se llama Reanimator, ¿por qué? Pues porque se basa en resucitar a nuestros combatientes más fuertes, sobre todo a Zeus. Zeus es la historia de este mazo. Tiene asalto, copa de tal y guardia. ¿Cuál es el propósito del mazo? Pues jugar Zeus o bajárnoslo con la nigromante melancólica y resucitar Zeus todo el rato. Todo el rato Zeus, todo el rato Zeus, todo el rato Zeus. Abusar de Zeus y ganar las partidas con Zeus. Es un mazo de control muy defensivo, ¿vale? Tenemos cartas, por ejemplo, como Kaui, que si no hemos robado a Zeus es una buena opción para resucitar, ya que tiene guardia y elimina y cura a un bicho cuando él muere. Entonces, llevamos a Azares, gran carta defensiva por su curación y su habilidad. Odil para el ataque de aria y luego muchas cartas para reanimar. El ama del necro dragón que resucita a uno de costa 10. El giro de vida a muerte que también tiene reanimación, también resucita. Aparte de eso, llevamos una Aisha de finisher y mucha defensa. Así que vamos a probarlo en ladder. Vamos a... Seguimos en rango master. 2.400 creo que estamos así. Y a ver qué tal se nos da. Vale, una forestal. Has tenido la etiqueta de que ha llegado a gran master. Así que debe ser bueno. El jugador, por lo menos. El mazo ya, eso ya depende de cada uno. Vale, esto nos lo vamos a quitar. Nos vamos a quedar con la fiesta de zombies. Para remover algo. Y la barda para mazo. Recuerda que es un mazo muy defensivo. También os voy a recordar, que no os lo he dicho antes. Que es un mazo más bien para divertirte, ¿vale? No es 100% competitivo. Pero es muy divertido. Y cuando derrota al rival. Después de jugar tanto a Zeus. Pues... Mola, ¿no? A él quizá no le mueve tanto cuando le juegas todo a 3 Zeus seguido. El problema es, se necesita un turno muy alto de partida. Y a veces hay mazos que te van a arrasar antes de que juegas tu primer Zeus, ¿no? Bueno, vamos a ir limpiando. Recordad, es un mazo de control. Vamos a usar todos los removals que podamos. Vamos a robar muchas cartas. Porque buscamos un combo, ¿no? Realmente el mazo... No es un combo OTK, pero el mazo es un combo. Por sí mismo. Vamos a robar. Aquí no tenemos a Zeus. Ahí está Zeus. Ahora solo necesitaríamos la carta que por 2 lo descarta. Si robamos esa carta antes del turno 8. Podemos jugar a Zeus en turno 8. Y eso es muy bueno. Vale. Vamos a atacar con esto. Aquí. Para dejarlo una de vida. Nos la vamos a sacrificar. Y yo creo que le vamos a eliminar esto. Y esto también. Vamos a eliminarlo todo. Vamos a ir limpiando. Por si no, nos vamos a jugar a Zara. Tenemos el Andralfus ese. Que está bastante bien. Vale, su acto me va a liar, creo. Eso lo puedo eliminar con Zara si quiero. Yo creo que sí. Que lo vamos a eliminar con Zara, ¿no? Con esto. Y ganamos más robo. Tenemos demasiadas cartas. Hay que quitarnos. 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 Él está siendo muy precabido. Se está guardando sus evoluciones. Parece un mazo neutral. De fast stall. Y supongo que será la vertiente con cartas más potente. De control. Porque casi siempre son esas. No me voy a dar una carta al marino. Yo creo que es esa. Si la robo ahora es la de coste 2. Pero todavía tenemos un turno para robarla. Y poder sacrificar a nuestro Zeus. Un turnito. Ahora si me juega la típica Bella y Bestia. Tengo un problema muy gordo. Porque no la puedo matar. ¿Por qué no puede ser eliminada perfecta? Vale. Eso significa matar el 3-3. Pero que bajas. Vamos a buscar. Vamos a buscar doble. ¿Qué significa? Creo que estoy... Me estoy arreglando demasiado en los baledraos. No, mira. Acawi. Bueno. Al menos puedo bajar acawi. Ahora voy a perder una carta. Ahora voy a jugar acawi. No me da mucho coraje. Es probable porque no he robado ninguna. No me hace tampoco. Es malo. Vamos a tener que jugar a Zeus de la forma normal. En turno día. Para cesar. Lo bueno es que si llegamos a ese turno día. No me lo convierto en un muñeco 9. Porque este mazo lleva una carta que te convierte las cosas. Y eso no me viene. Ota, mala leche. ¡Qué mala leche! Además... Me encanta destruirlo y no puedo, ¿verdad? ¡Qué humillación, tío! ¡Menuda humillación! Bueno, a ver si le... Bueno, vamos a matarle esto. Tiene 4 de vida. Por lo menos que le tenga que pegar, ¿no? Me daño es que matarlo con Zeus. Tiene pinta. El bicho es. Bueno, la otra opción puede ser... Con Odile no lo puedo matar. Porque esto... No puede ser dañado o destruido con hechizo. Simplemente, o sea, eh. Otras cosas sí. Solo dañado o destruido. Nuestro mazo en la defensa que tiene es destruido, destruido, destruido. Entonces, la vía y la viste nos con muchísimo daño. Bueno, eso no nos ha ido el empate al azar, claro. Pero no va a matar eso, he dicho. Tampoco lo destruye, ¿no? Claro, el golpe le trae un efecto. Es asqueroso esa carga. Es asquerosa. Es asquerosa. Es asquerosa. Bueno. Esto lo vamos a usar aquí, ¿vale? Puedo evolucionar. Y le meto hasta aquí. Entonces, con el factor de la comprensión, no lo vamos a hacer eso. Ahora, a ver... ¡Vamos a ganar! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale. Y ahora jugamos doble Zeus. Ahora me has impurado, ¿eh? No solo con los que matas, con los dos Zeus. ¿Hay alguna forma de limpiarlo mejor? Yo pienso que no. Atrás de vida. Mira, la partida está siendo emocionante, ¿eh? Puede que gane o pierda, pero la partida está siendo chula. Eso, bueno. ¡Moder mía, el tío! Bueno, Odile se queda bastante bien. Odile se queda muy bien. ¿Cómo Odile? Y yo creo que... Vamos a seguir robando. A ver si... Si vuelve a tener los 4 o 5 a esos que atacan, me mata. Ah, pues hemos ganado. Partida muy chula. Habéis visto todo el potencial del mazo, me parece, en esta partida. Vale. Un dracónico. Queremos que no rampe demasiado porque... Si no, puede que no lleguemos a tiempo, ¿no? Vale, esto no lo queremos ahora. Esto no lo queremos. El anillo calavera, sí. Y la negromante... Y la negromante... A mí... Yo al principio lo usaba en turno 2, pero me he dado cuenta que es mejor guardártela hasta robar a Lunceus. A menos que te salgan así, ¿no? Un mazo agresivo, quizás te tengo que jugar. Vale, tenemos cera, es que es muy buena. A mí me gustaría tener que jugarla. Realmente es que creo que no merece la pena jugarla. Jugar una fiesta de zombis... Ahora... Y todavía. Siguiente turno, jugamos el anillo calavera. Hagamos la escaleta. Y Ceres en turno 4. Va a hacer mucho. A eso no lo puedo atacar. No es cierto. También podría haber jugado la negromante para matarme a Kawi. Pero creo que no hace falta. Un 6 de Dill va a ser buenísimo para limpiar su mesa. También que se la manda. Vale. Jugamos a Ceres. Me pongo... A 17 de vida. Le mate un bicho. Yo creo que es perfecto, ¿no? Lo manda uno. Y Ceres es muy molesta por este tipo de maestro. La tiene que eliminar. Puede que no pueda eliminarla. O tenga que hacer una jugada muy mala para eliminarla. También puede ignorarla. La otra opción. Si no puede eliminarla... Si no puede eliminarla... Tiene algo que traes. Tiene... Un aliento de la salamandra. Como sin mirar, ¿eh? Podemos... Bueno, primero yo creo que vamos a jugar esto para derramar. Yo creo que vamos a eliminar simplemente este. No voy a complicarme. A ver qué me juega. Estamos bien de vida. Estamos a 14 de vida. Contra un mazo agro en turnos 6 es bastante... Buena salud. Haz la jugada típica de llenar mesa. Aunque luego no he matado Dill... ...yo creo que se queda muy bien. ¿Por qué le damos solo un nuevo uno? No da igual que tenga golpe de tal, ella se quita con la vida. Es irrelevante. Ahora se me va a matar bastante fácil. Yo creo que están mejor. Lo que haga le voy a eliminar, es decir, me voy a curar. Y puedo volver a jugar otro. Es que 6 de vida son muchas vidas. Es curioso como este mazo se ha puesto tan de moda. Es muy, muy curioso. Yo creo que van a jugar esto. Lo voy a olvidar. Yo creo que van a jugar este mazo. ¿Por qué? me va a matar me va a matar a mundo 1 por lo menos esto es así, esto es jugamos de esto sin parar yo creo que voy a robar vamos a robar primero de alguna forma yo creo que puedo limpiar simplemente si, vamos a hacerlo así vamos a robar, vamos a robar mucho si entra algún feo ¿qué pasa con los feos hoy? vamos a empezar esta si no me va a tardar uno a ella la última ha matado uno a uno y ya está los feos se están atascando esto hay que jugarlo no, es que se le va a morir Ah, la Amazona, tío. Me mata con la otra Amazona. No la tiene en cuenta. No, no, no. Vale. Vamos a jugar esto primero. Vamos a atacar con esto. Tengo su última toma. Vale, está bueno. Él ya se ha quedado sin recursos. A ver si robo algún Zeus. Y puedo terminar la partida. Segundo. ¿Eso es malo? ¿Por qué no me juro? Feud, Feud. Feud, Feud. No, Ceres. No, Ceres no está mal. ¿Cuándo? Ya deberías... Madre mía. Ahora vamos a robar más. Acá anda un poquito, Feud, ¿no? Me han dicho. Hay que tener cuidado con no llenar demasiado la mesa, eh. Hay que limpiar, pero tampoco llenar demasiado mucho. Esos. Exactamente. No, ya la he jugado. Voy a limpiarme Voy a limpiarme Pues metería solo de 3, ¿no? Bueno, pues ganamos Shinzeu Zedela 12 cartas no lo robasteis, ¿sabes? Y aún así he ganado Porque se ha quedado sin recursos Vale, todo dracónico Hay mucho dracónico en Master Es muy fuerte Pero Lo que me está pareciendo curioso Es que el dracónico que me estoy encontrando mucho Es de agro, así que me ha quedado claro Que me estoy encontrando mucho Un dracónico agro No pensé que se ha vuelto muy popular Está un mazo bueno Normal que se haga popular Y es barato Y no estaba Pero Llevamos tanto tiempo jugando Hemos invertido tanto dinero como para Tener todas las cartas necesarias para el ram Lo único que me gusta es tener tantos mazos diferentes Me cuesta mucho invertir 50 o 60 mil polvo en un solo mazo, ¿no? Pero claro que eso ya es personal Hay gente que prefiere tener un mazo muy muy fuerte Y ya está Mira, aquí tenemos el Zeus No me ha salvado nada Mira, yo soy el reino No me ha salvado nada 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 Puede ser todavía cualquier cosa Yo creo que voy a ser igual caer y voy a robar Lo que no sé es como No sé si tradear No, vamos a hacerlo Vamos, vamos Esta rampa el tradeo es favorable Si queda un tradeo de mano igual Ya está Entre turnos vamos a jugar a Zares Aún no sé si es agro o es ramp Aún no lo sabemos Ya lo que sea Zares se queda tan bien aquí Es que hay que hacerlo Zares Si esta partida es larga Es posible que hagamos Lo típico de Zeus Zeus No sé si Tenemos los Kaui estos Que son muy buenos Ase si hace que da uno de vida Pero.. Ay tío que visto Tú eras muy listo pero yo te la voy a liar Eres muy listo tu ¿no? Vamos a irme robando. Uf, qué problemático eso. Bueno, ese dragón lo podemos matar menos con Zara. El primer dragón, por lo menos, lo podemos matar. Vamos a ver Yo creo que voy a jugar eso Esto Otras heras Hácelo así Si me quedé sin tocar Siempre interesante Te saco Os recuerdo que me he matado Un Zeus Así que cuando esto sea turno 10 Puede rejuicar a Zeus Te va Al rampeo puro Ahí tiene que tener Su bicho super gordo Bekawi está bien Te protege Te va muy rico ser así Eso ya es un poco innecesario Ya ha llegado al máximo Un poco innecesario De que ha hecho el piezo Vamos a atacar con esto Y matamos a sus dos bichos Y vamos a jugar este Y vamos a jugar este ¿Qué más? ¿Qué más? Nos vemos ¿Quién es el avión? Vuelve tu ¿Todo es el avión? Si Que yahol Puedo incluso matar aquí. Ah, sí está mejor. Creo yo, ¿eh? Puede que me equivoque. Vale, se me mata el... ¿Puedo jugar a la fiesta del té, esta? Saliendo a fanbie. Está malo. Puedo jugar esto. Mato aquí. No, mato aquí. Y me curo cuatro. Yo creo que lo voy a hacer. Por lo menos me curo cuatro, ¿no? Le mato de eso y me curo cuatro. Yo le devuelvo la mano, pero bueno, tampoco. Ahora hay que jugar a mesa hacia él. Pura varas, no voy a volver a jugar. Pero lo voy a... A ver, sale... Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a... No voy a... No voy a... No voy a hacerlo. Ahora viene que matármelo... Falta robo Algo de robar sería perfecto Si no, pues nada, jugaremos a Kaui Y el cadáver, quizás No, Kaui Con Kaui y el cadáver, creo que es innecesario Hacen el mismo efecto Vale, estupendo Este es bueno, porque estos son cartas Aquí sale la fanbill, ¿no? Algo, algo Si, me es interesante el robar la carta Si robo otro coste sin caso Es letal Esto no es letal Vamos a hacer así Pero una mano muy puñetera, ¿no? Una mesa puñetera Dice, hostia, tengo que matar ese y se va a curar nueve También puede matar el uno o dos Y se mueve su amo y no me cura Pero entonces se queda El otro vivo Pero es problemático para él, ¿no? Dice, hostia, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fares, Zeus puede ser una buena jugada el siguiente turno Si no tengo nada mejor que hacer Si no hace nada Odila es letal Pero dudo que no haga nada Ah, tiene una decisión difícil Mata al 4-5 Y dejo que se cure nueve Se pone entero, claro Me pondría entero Él está pensando eso Voy a bajar una baros también Quiero hacer eso Déjame llevar Chaco Qué pena me falta Uno de daño Ahí tiene que tener mucho cuidado Ahí tiene que tener mucho cuidado Juguemos esto Y es letal El hombre que le dio El hombre que le dio El hombre que le dio La ley que le dio No se puede schlechar El hombre que le dio No se puede retirar Que os suba este tipo de vídeo de mazo No os fijéis de los resultados Son muy poquitas partidas Yoritomo está jugando el reanimator este Y gana todo Este mazo está OP No, estoy teniendo suerte Mazo está bien Está bien, malito Pues luego a lo mejor Subo un mazo meta muy poderoso Y pierdo 3 de las 4 Y decido, uy, ese mazo es muy malo Tampoco ¿Vale? No os podéis guiar por las 4 o 5 partidas Que yo les enseñé Este mazo es muy divertido Y no es malo Ahora, yo no puedo decir que este mazo es muy bueno No es un mazo muy meta Jugable Puede ganar, puede subir incluso En Master, pero No es lo mejor Aun así, si os gusta Yo recomiendo que os lo hagáis Porque es muy divertido Pero hacéroslo porque es divertido No porque Haya ganado yo 3 partidas Espero que no te diga la diferencia Siempre lo digo en los videos de mazo Otra cosa es que Yo ya esté jugando un mazo Eche bajo un partido Y digo, mira, este mazo tiene 55% de winrate O 56% de winrate Juegarlo porque es muy bueno Eso es diferente Bueno, pues aquí hablando de winrate Este tío me está dando Fuertecito, ¿no? ¿Qué hago yo para eliminar eso? Tan gordo Me podemos usar Fiesta del Zumbi 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 y voy a jugar este es buenísimo es muy molesto si me entra la del coste 4 que mata un bicho eso sería brutal si no, pues nada tendremos que conformar los costares y ya veremos la cabeza, ¿no? madre mía eso me ha dolido, ¿eh? me ha quedado la del alfa este hombre está teniendo todas las búhas y me está reventando bueno, hay una carta que me salva solo una no es esta pues esto posiblemente es partido para él no obstante yo no me voy a rendir ¿puedo matar el 5-5 o menos? no me voy a rendir porque con cada Wii me puedo llegar a curar 7 y eso puede ser remontar la partida ahora, como me voy a jugar una bella de bestia estoy fuera como me voy a jugar una bella de bestia estoy fuera porque se pone más ataque que este y entonces la liamos vamos bajar algo o no se lo puede ayudar las malas noticias es que nos vamos a curar 7 las malas noticias bueno, que leche nos vamos a curar 7 vamos a quedar con eso, ¿no? nos vamos a curar 7 y nos vemos otra más 4 así es como si nos pusiésemos al 9 ¿no? lo bueno es que ahora vienen los Zeus bueno, el Zeus con la ama también puedo jugar un tiro de la vida para sacar otro ayuda si o no hay algo más no, yo creo que así está bien putada Esperamos que sea suficiente Está más Odile, ¿eh? Que no está mal Ya no está todavía perdida la partida Él ha tenido salida muy brutal, ¿eh? Con los 3 buhos Yo creo que es lo más fuerte que puede haber tenido ¡Qué suerte! ¿En serio? Madre mía Ninguno ha matado al 1-2 Bueno, eso no es malo del todo A ver si se muere Y yo creo que va, simplemente esto como bicho Vale, no, eso Esperamos que no tengo TK Tiene TK encima, tío Bueno, pues nada Hemos perdido TK tenía que haber jugado más defensivo En torno a esa carta Si hubiera jugado el KW No, porque no sería el KW, sería el KW No podía hacer nada, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado el mazo Como habéis visto es bastante divertido Si os gustó el vídeo podéis darle a like Podéis suscribiros en YouTube o en Twitter Para cada vez cuando suba nuevos vídeos Y suerte en vuestro camino ¡Vieja!